Oscar Fischinger fue un artista revolucionario, pintor y animador nacido el 22 de junio de 1900 en Alemania. Su obra se caracteriza por un estilo abstracto, combina la geometría, la música y el color. Fischinger se formó como músico y arquitecto, esto lo llevó a entrar al mundo del cine alemán, donde realizó efectos especiales para Fritz Lang. En el mundo del diseño, Fischinger es una figura imponente, especialmente en las áreas de motion graphics y animación, escribió Leon Hong, creativo de Goggle. Este 22 de junio, Goggle celebra los 117 años del nacimiento del artista alemán con un double que permite a los usuarios crear sus propias obras, combinando la música, el color y animación en honor al arte de Oscar Fischinger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!